Durante cien años ha estado vagando por las estancias de la mansión Wipstar a la espera de un amigo. La espera ha terminado. Ahora prepárense para hacer un viaje maravilloso al otro lado. Universal Pictures y Amblin Entertainment les invitan a descubrir los secretos, las sorpresas y el espíritu de Casper. Voy a regresar a la vida. Gracias por ver el video.